¡Buenos días, señoras y señores! Preside este desayuno conmemorativo al Día del Servicio de Sanidad el General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. En este día que nos engalana, celebramos el Día del Servicio de Sanidad Militar, servicio que fue estructurado a partir del decreto que organiza el Cuerpo Médico Militar de la República, emitido el 1 de enero de 1917 por el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza. Nuestro servicio realiza actividades para conservar la salud de dicho personal. En la presente Administración, el alto mando, consciente de la importancia de preservar y recuperar la salud del personal, ha dispuesto recursos económicos para el fortalecimiento del servicio, buscando mejorar la atención que se proporciona. Así tenemos la creación del Centro Militar de Ciencias de la Salud, el cual está en su primera fase de construcción y alojará a cinco escuelas del servicio, graduados de sanidad, médico militar, odontología, oficiales de sanidad y clases de sanidad, con la finalidad de incrementar la formación del valioso recurso humano en salud, desde doctorados, maestrías, especialidades, licenciaturas, hasta técnicos especialistas en las diferentes ramas de la atención médica. Los exhorto a que continuemos con nuestra noble labor a favor de nuestros compañeros de armas, activos y retirados, sus derechohabientes y pensionistas, buscando, como nuestra historia así lo demuestra, la excelencia en la ciencia médica, evitando, en primer término, que la salud que ponen en nuestras manos se vea alterada por eventos adversos prevenibles. Debemos fortalecer la cultura de la seguridad y continuar con la destacada aplicación de los conocimientos médicos que hemos acumulado a través de nuestra formación, recordando que somos un producto inacabado y que cada día nos da la oportunidad de ser mejores. Felicidades a todos, enhorabuena, gracias. Felicidades a todos, enhorabuena, gracias.